parece si nos vamos a nuestra sección de espectáculos porque ya está lista y preparada Maritza, ¿Dónde andas Maritza? ¿Dónde me estás? Hola, 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 qué gusto saludarlos arrancando la semana y bueno sobre todo con información del mundo del espectáculo mi querida Ceci, y bueno, ¿Qué te parece? Si para dar inicio Ceci, les cuento, ya ves que el fin de semana pasado lo escondí acerca de la participación de Dana Paola en la entrega de los premios, lo nuestro que fue de lo más comentado, pues ándale que me la vetaron a la pobre Dana Paola, pero ahora en Televisa. Va, ¿Y por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Bueno, pues resulta que esta entrega de premios hicieron su transmisión, o mejor dicho, la retransmisión la pasaron durante el fin de semana, y lo que fue más comentado, que fue el número de Selena, que lo interpretó Dana Paola, con otras artistas, justamente fue lo que emitió Televisa, porque resulta que la empresa pues la vetó al artista, porque le ha rechazado, o mejor dicho, le rechazó alrededor de cinco proyectos, entonces, por lo tanto dijeron, Dana Paola, aquí este número musical, aunque haya sido el más comentado, pues no, no lo pasamos, y bueno, pues los usuarios, y los seguidores de la cantante, pues estuvieron, se manifestaron a través de las redes sociales, porque muchos estaban esperando ver la participación del artista, y a final de cuentas, ni siquiera la lograron ver, porque pues mi querida, a María Belén, como la conocimos todos, como inició en la televisión, y justamente en esa televisora, pues resulta que nunca apareció, pero bueno, desafortunadamente, pues las razones es, como ya te lo decía mi querida Ceci, pues es porque ella les rechazó participar en al menos cinco proyectos, y hay que recordar que se fue como jurado en la academia en TV Azteca, además ha estado realizando series en el extranjero, así que, pues bueno, creo que trabajo, no le falta, pero desafortunadamente aquí los paganos, pues como dirían, fueron los fanáticos, ¿verdad? Exactamente. Pasando a más información, fíjate que pues mucho se ha especulado respecto al tema de Belinda y Cristian Nodal, efectivamente mi querida Belinda el fin de semana cumplió 31 años, otros dicen que 28, los que haya cumplido, ella está guapísima, y bueno, pues lo celebró al lado del cantante regional mexicano, se fueron a, creo que a Punta Cana, muchos mencionan que se fueron a Cozumel, a donde fuera, pero ellos se fueron a vivir su amor, ahí publicaron en sus redes sociales un video en el que Belinda le muerde al pastel, al momento de que le muerde Cristian, de repente le embarra toda la cara, entonces se ve que la están pasando de lo lindo, por otra parte, justamente hablando de la cantantes, llegaron sus papás este fin de semana de España, porque ellos pasaron alrededor de seis meses cuidando a la abuelita del artista, y bueno, pues la mamá de Belinda, pues dice que ya quería conocer a su yerno, que estaba muy emocionada, que quería ver a sus hijos, oye mi querida Ceci, pues a decir, si ahorita es lo del momento, es lo que nos está dejando, pues claro que quiero conocer al yerno, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, pues está muy emocionada, y pues dice que Belinda va a viajar a España para ver a su abuelita el próximo mes de septiembre, y pues mucho se dice que Cristian Nodal la podría estar acompañando. Pero bueno, pasando más información, fíjese que les quiero comentar respecto a mi querida Erika Wenfield, resulta que publicó, ya ves que es la conocida reina del TikTok, entonces pues publicó en sus redes sociales que ya se iba a ir del TikTok, entonces pues rápidamente los usuarios, no mi querida Erika, no te vayas, o sea, porque pensaron que Erika estaba haciendo esto respecto al problema que tuvo con Juan José Origel, de que ya se quería alejar de la red social, que la ha catapultado de nueva cuenta en la fama, y que la tiene pues como una de las artistas más seguida en esta plataforma, ¿verdad? Entonces pues no, simplemente era que Erika Wenfield, como todos mi querida Ceci, a ti, a mí, a todos nos quita el tiempo, estar metida en las redes sociales, entonces tal cual Erika Wenfield, pues dijo, es que pues tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer que haceres, y eso de estar metida en las redes sociales, pues no nos deja nada bueno, porque ella sigue presente, y pues sigue haciendo reír a todos sus seguidores, y pues sin duda alguna, siendo una artista que ha generado tendencia a través de esta famosa red social. Y ya para finalizar, alguien que, bueno, pues ha celebrado por lo grande, por lo ancho, por donde quiera, y que la celebramos yo creo que a nivel mundial, pues es nada menos que a Madonna, Ceci, el día de ayer cumplió 62 años. Sin duda alguna, la... así es, Ceci, 62 años, tal cual. Entonces, imagínate, lo que fue el primer semestre de este 2020, pues a Madonna no le fue nada bien, ¿por qué? Porque tuvo que cancelar su gira por Europa, tuvo que estar en reposo por problemas que traía de una lesión en la rodilla, además de esto que le dio coronavirus, y bueno, pues la reina del pop ahora está bastante emocionada, porque la semana pasada lanzó un nuevo sencillo al lado de Dua Lipa, y bueno, pues ella está bastante contenta, celebrando, festejando estos 62 años de vida, y pues mejor, como dirían, mejor que nunca, porque sin duda alguna, pues es una de las artistas que nos da un gran ejemplo, ¿no, mi querida Ceci? Claro. Bastante enérgica, sana, y bueno, pues verla en el escenario, pues creo que es una de las cosas, de las mejores cosas que nos puede regalar esta cantante. Pues me encantaron los chismes, y de todo de Belinda también, porque siguen juntitos, sobre todo. Así es, así es, Ceci. Muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos el viernes, ¿qué te parece? Así es, te mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente inicio de semana. Igualmente, gracias, besos y abrazos. Gracias.